En las últimas horas, el Ministerio de Salud indicó que Tuluá ya presenta el primer fallecido por COVID-19. Se trata de una mujer mayor de 80 años de edad que tenía relación directa con una persona que había llegado del extranjero y salió positivo para coronavirus. En el departamento se han registrado 18 fallecimientos hasta el momento a causa de esta enfermedad. 13 de estos se han presentado en Cali, en Ginebra, Palmira, Jumbo, El Dobio y en Tuluá se ha presentado de a un caso de persona fallecida por COVID-19. Finalmente se estableció que hay 514 personas con COVID-19 en el departamento, 393 residentes en la ciudad de Cali, 33 en Palmira, 14 personas contagiadas con COVID-19 en Jumbo, 11 en Tuluá, en Buga 7 personas, Calima 4, El Dobio 4, Huacarí 3, San Pedro 2, Trujillo 2, Andalucía, Bugalagrande, Ginebra, La Unión y Yotoco se reporta una persona contagiada por cada municipio.